Hablame por la cucaracha ahí. Ahí está. Estamos al aire, Camelagre Man. Bueno, seguimos acá con el cuestionario gaucho de la criolla. Y acá tengo un amigo, ¿cómo es todo mi amigo? Álvaro Silva. Álvaro Silva, ¿de dónde sos vos? De Montevideo. De acá de Montevideo, Álvaro. Se vino a pasear un rato y yo le vi cara de perfil ahí que dije, este hombre sabe. El que sabe, sabe. Y el que no lo manda a hacer, como dice. En la entrevista. Exactamente. Che, mirá, te hacen unas preguntas fáciles y vos me contestás. Esto es sin ayuda, ¿entendés? Sí, sí. Ahí es sople. Ahí es sople, ¿eh? Vamos con la primera. Dice el dicho, a caballo regalado, ¿no se le miran? Los dientes. Muy bien, muy bien. De una le empujó. Mencioname alguna de las prendas que usan los jinetes en el ruedo. El rebenque. En el ruedo. La bombacha. Ahí va. El culero. Ya estamos con tres, estamos bien. Un elemento y dos prendas, pero sobrado. Está el amigo. Mirá, uno de los palos de la baraja española. Se llama igual que una de las categorías de la jineteada. Basto. Basto. Mirá, y le están buscando todas. Yo dije, este hombre sabe. ¿Quién es? Sí, 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 sí. Mirá, vamos con otro dicho, lo último. Y ahí, este... Ah, no, mirá, te hace una difícil acá. ¿Quién era el famoso justiciero que montaba al caballo silver? El caballo sanitario. ¿Vos podrás qué? Que yo dije, pero esta no la vas a acá ni Magoya. Y le dije, ¿eh? Yo dije, este hombre sabe o no. ¿Eh? No, y te ganaste, te ganaste. ¿Qué me gané? Y mirá, por una caramañola que está catalogada por mí, que podés echarle cualquier tipo de líquido adentro y no pasa nada. Líquido espirituoso, cualquiera. Espirituoso mejor te lleva. Vacía. Ah, bueno, pero para qué. Te contesté todo. Bueno, para qué vamos hasta el carrito acá y te la hago llenar. Y este es pegotín para el termo. Ah, impecable. Gracias por participar. Muchas gracias. Y nos vemos ahora en la vuelta. Saludos a la gente. Muchísimas gracias. Bueno, volvemos a estudio acá con el hombre que contestó. Me dejó a no nadado. ¿Qué lo parió? Bueno, ahora nos vamos. Le voy a... No, te voy a comprar líquido para la caramañola. Ya vengo. Nos vemos. Nos vemos.